Seguidores de la Tifarándula, bienvenidos. Y mucha atención porque Lincoln Palomeque, ex pareja de Carolina Cruz, preocupa por su salud. Acá te contamos. El 2024 ha sido uno de los años más movidos en términos laborales para el actor Lincoln Palomeque, mismo que estuvo una larga temporada internado en una zona de playas de Cartagena, grabando la que será su nueva producción. Estas ajetreadas jornadas de grabación fueron detonantes para tomar una decisión ultrassandetal, someterse a un sofisticado tratamiento médico en procura de consentir su cuerpo y no descuidar su salud. Palomeque se sigue consolidando como uno de los actores más destacados del país, realizando trabajos con las más reconocidas plataformas de stream del mundo, dentro de ellas Netflix y Vix. Esta última es la causal de una de sus más recientes alegrías, el estreno de Consuelo, producción de comedia en la que se narra la vida en México de los 50. Pero si hay espacio para la celebración, hay espacio para el cuidado de su cuerpo, y eso lo tiene muy claro la expareja de Carolina Cruz y el padre de Matías y Salvador. Y por ello decidió dirigirse a una clínica especializada en temas de nutrición para someterse a una sesión de sueroterapia, a la cual se han sometido otras reconocidas figuras del entretenimiento en Colombia como Jorge Rauch e Iván Lalinde. No solo Caro Cruz volvió a darle una oportunidad al corazón con el inicio de su idilio en el afamado piloto Yamil Farah, ya que Palomeque ya ha empezado a dar rasgos de la felicidad que está produciendo su nuevo vínculo sentimental. La encargada de volver a acelerarle los latidos al corazón, se llama Diana Gaviria, con quien se le ha visto muy contento disfrutando de sus más recientes vacaciones. Aunque el nacido en Cúcuta no ha negado ni ha aceptado su nuevo amorío, la negra Candela, experta en temas de farándula, asegura que está más que confirmado. Suscríbete a mí o a mi canal si no nos ha hecho, toca la campana y otro te notificará de mis nuevos videos. Recuerda darle like y compartir.